Amigas y amigos de las redes sociales, en relación con los videos difundidos el día de ayer por la organización conocida como Revolución Social, me permito hacer pública esta aclaración porque creo que es necesario mantener bien informada a la opinión pública y, sobre todo, al electorado que habrá de participar en esta elección el próximo 6 de junio. En principio quiero señalar que nada tengo que ver, absolutamente nada, con los hechos que se mencionan en los videos difundidos por esta organización social. No conozco el hecho, no conozco a las personas, lo único que se señala en relación conmigo es una lona que aparece en el domicilio que se difunden y quiero decirles que en todo el distrito nos han estado quitando las lonas que hemos puesto en diversos domicilios y seguramente muchas de esas lonas que han quitado, que han retirado de los lugares donde mi equipo de trabajo las ha colocado, les están dando un uso indebido. Sin embargo, es importante aclarar que este tipo de videos o de videomontajes, porque seguramente se trata de un videomontaje, como los que acostumbra hacer esta organización social, pues es normal realizarlas en procesos electorales. Es parte de lo que se conoce como la guerra sucia y es normal poder hacerlo cuando quien va ganando la elección, quien va punteando en las preferencias electorales en el Distrito 11 de Morelia, estamos haciendo las cosas bien. No cabe duda que hay candidatos, partidos y organizaciones que recurren a este tipo de artimañas, de mecanismos o de estrategias para tratar de impulsar la guerra sucia y confundir al electorado, pero nosotros nada tenemos que ver con los hechos que ahí se difunden. Sin embargo, yo diría y desearía que efectivamente se trate de un videomontaje, porque de no ser así, de ser reales los hechos que se difunden en estos videos, me parece que no estamos frente a un delito electoral, sino frente a diversos delitos penales, que sería mucho más grave que lo que ellos están ahí denunciando. Yo no observo en ese video a nadie que esté comprando el voto o que esté de alguna manera influyendo en favor de tal o cual candidato. Pero lo que sí se observa, y ustedes lo pueden reiterar, es a un grupo de personas entrando a un domicilio de manera violenta en la noche, cometiendo el delito de violación de domicilio, de allanamiento de morada y de robo, porque lo que ahí se ve es un grupo de personas entrando a un hogar por la noche sin orden judicial, sin orden de cateo, sin autorización de ninguna autoridad ni electoral ni penal. Por supuesto, menos judicial. Me parece muy delicado que este tipo de actos ilícitos se cometan en contra de familias y en contra de personas de nuestro distrito, porque estamos frente a la presencia de hechos ilícitos que deberían investigarse de oficio por la propia FEPADE, pero también por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado, porque ahí se observa cómo allanan la morada de una familia, empiezan a hacer rapiña, empiezan a saquear un domicilio con una serie de objetos que aparentemente son cajas que extraen de un domicilio sin autorización, apropiándose indebidamente de algo que no les corresponde, y eso se conoce o se llama o se tipifica como delito de robo, y más cuando se entrega a terceras personas sin tener derecho ni autorización para ello. En el propio video se escucha el grito de una mujer. No sabemos si además de la violación del domicilio, que es un delito grave, del robo calificado, porque se está haciendo adentro de un domicilio que también es un delito grave, hayan existido algunos otros delitos. Ojalá que no haya habido lesiones, amago o algún otro acto, algún otro delito que haya puesto en riesgo la integridad y la vida de las personas que se encontraban en ese domicilio. Quiero invitarlos a reflexionar, amigas y amigos, que este tipo de actos no contribuyen en nada a las campañas limpias y a las campañas de altura. Hay que elevar el nivel del debate político, el nivel de las campañas. Los ciudadanos estamos ya cansados de este tipo de chismes, de actos, de intrigas, de videomontajes que nada más confunden al electorado. Pero más grave aún me parece todavía que este movimiento y este video esté vinculado a una persona que hoy pretende ser presidente municipal de Morelia. Un candidato que pretende ser presidente municipal de Morelia que se esté prestando a este tipo de actos delictivos. Imagínense ustedes que llegara a gobernar la ciudad y que además con poder político y teniendo bajo su mando a la policía municipal de Morelia, acostumbrara a realizar este tipo de actuaciones ilícitas en cualquier hogar de Morelia. Piensen ustedes en el riesgo que esto representaría con policía armada, con fuerza pública, con poder político entrando a los domicilios a querer hacer justicia por su propia mano, pasando por encima de la ley y de cualquier autoridad judicial o administrativa. Esto es gravísimo. No podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad, el patrimonio, la integridad y la vida de las personas de nuestras familias de Morelia y del Distrito 11. Ojalá que esto no lo vuelvan a hacer porque se están cometiendo en aras de hacerse publicidad gratuita, en aras de querer llamar la atención delitos gravísimos que ponen en riesgo a las familias de Morelia. Los invito, amigas y amigas, amigas y amigos, a que le demos de verdad el nivel de las campañas políticas, hagamos campañas limpias, hagamos campañas de propuestas. Los ciudadanos están cansados de este tipo de actos indebidos, de actos delictivos y sobre todo de actos de publicidad barata. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos a sus órdenes. Soy José Luis Montañez, candidato a diputado local del Distrito 11. Seguiremos nuestra campaña como hasta hoy, en el marco de la ley e invitando a las ciudadanas y ciudadanos del Distrito 11 a votar por nosotros. La mejor opción del Distrito 11. Soy su candidato y seguramente seré su próximo diputado. Voy a trabajar de la mano con ustedes. Y por supuesto que voy a trabajar muy duro para que podamos resolver todos y cada uno de los problemas que hay hoy en las diferentes colonias, calles y viviendas de nuestro Distrito 11. Por nuestra gente, sí podemos y podemos cambiar las cosas. Transformemos Morelia, transformemos el Distrito 11 de Morelia. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!